¿Quién de ustedes no ha tenido o tiene algún amigo, familiar o conocido por lo menos que haya sufrido o esté sufriendo de cáncer? Duro, ¿no? Y es que el cáncer, según la Organización Mundial de la Salud, cobra alrededor de 8 millones de vidas al año en todo el planeta. Y aunque cientos de científicos se han pasado la vida trabajando en este tema, y han pasado años, días, meses, veranos, inviernos, estudiando esta posibilidad, no hay cura para el cáncer todavía, solamente pruebas experimentales y no están al alcance de todo el mundo. De hecho, la Fundación Gabriel García Márquez para el periodismo iberoamericano publicó un artículo titulado Las noticias falsas sobre el cáncer, todo un género de la posverdad. Y es que como el cáncer es tan común y nos puede afectar a cualquiera de nosotros, es muy factible que podamos compartir noticias con respecto a él, así sean falsas. Por ejemplo, hay un video en YouTube que tiene más de 3 millones de reproducciones que asegura que la patilla, que tiene grietas o ranuras en su interior, puede causar cáncer. ¿Ustedes se imaginan 3 millones o por lo menos la mitad de ellas creyendo que la patilla da cáncer? Patilla, patilla, patilla saludable que no da cáncer. Esta noticia aseguraba que las patillas tratadas con folclorfenurón, 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 que es un acelerador para el crecimiento de las frutas, generaba que las grietas de la patilla generaban cáncer. O sea, ¿quién puede imaginar que una fruta tan rica como la patilla puede generar cáncer por las grietas que tiene? Eso es ridículo. Patilla, a la orden. Esta noticia ha sido desmentida por el biotecnólogo español José Miguel Mulet, quien aseguró que si este químico diera cáncer solamente les daría a los agricultores, pero de kiwi, porque el folclorfenurón solamente es utilizado en los cultivos de kiwi, no de patilla. De tal manera que ya vamos a una conclusión. Ni las grietas de la patilla son causadas por este químico, ni este químico da cáncer. Punto. La patilla. Así que si realmente quiere ayudar a combatir el cáncer, deje de compartir noticias falsas que solamente generan miedo en la población. Más bien, bájela al cigarrillo, hágase una media horita diaria de deporte, coma más verduras y frutas, especialmente patilla, y déjela en vídeo del odio. Facilitos. Soy Felipe Castillo Blanco y si usted ve una noticia falsa, que denunciar por ridícula que parezca, puede escribirme a arroba Pipe Castillo Blanco en Facebook o Instagram, o con la etiqueta Vive Digital TV. Y recuerde, siempre que ve una noticia falsa, mastíquela. Ojalá no pepas de patilla. Chao. Patilla, 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 saludable que no da cáncer.